Ok. Hoy, entonces, trabajamos con la página, voy de nuevo, 14 del libro, hicimos la actividad 1, que me puedo guiar también con el vocabulario de referencia de la página 79, hicimos la actividad número 2, hicimos la actividad número 3 en la página 15, que simplemente es leer los textos, y después, como tarea para hacer que etiquetar las flechitas, poner los nombres. Y después, hoy, en clase, hicimos el punto número 4. ¿Ok? Bien. Y el lunes, entonces, les voy a estar mandando tareita a ustedes, para que resuelvan durante toda la semana que viene, solitos en casa, de acuerdo a lo que aprendimos hoy en la clase esta, de Zoom, y antes del viernes me lo van a tener que mandar al mundo. Así yo se los corrijo. ¿Ok? Ni bien lo tengan terminado, me lo mandan. ¿Right? ¿Sí? Ok. Ahora sí, nos despedimos, los dejo. ¡Bye, bye! Bye, bye.